Estas son las noticias policiales destacadas del fin de semana en Chubut. Impresionante vuelco en Comodoro. Este lunes, pocos minutos después de las 6 y media, un Volkswagen Bora sufrió un accidente en Comodoro Rivadavia sobre la ruta 3, pocos metros después de allí. Impactó con un camión que terminó arrastrándolo y provocando un vuelco. Ambos rodados terminaron detenidos de manera tal que interrumpieron el tránsito que circulaba en sentido norte-sud. Borrachera escandalosa. Ayer por la mañana la policía detuvo a una mujer de 30 años por amenazar y generar disturbios frente a la vivienda de su expareja en Héroes de Malvinas al 200 de Madryn. Lejos de atenderla, este cerró la puerta con llave y dio aviso a la policía, dado que con el paso de los minutos la mujer se tornó agresiva. Finalmente fue detenida. Detenido por violación. Alberto Tony Iscotto, ex baterista del grupo Hermética, fue detenido en las últimas horas por policía, acusado de haber violado a una joven de 19 años con discapacidad en Epuyén, comarca andina de Chubut. La madre de la víctima contó que sufrió una esquizofrenia infantil, lo que le generó un retraso mental. Tiene una edad de 6 años, juega con peluches y ve videos de perritos, relató en los portales. Caso Cretón. Creen que a Cretón se lo llevaron usando uniformes de la policía. Su familia asegura que fue la forma de no generar sospechas antes de matarlo. Hubo nuevas revelaciones sobre el caso. El 2 de noviembre habrá una nueva audiencia con Painepil, quien tiene que presentar una carpeta que certifique que está en prisión preventiva domiciliaria en el Maitén por epilepsia. Estas fueron las noticias policiales del fin de semana. Para más información www.diariojornada.com.ar www.diariojornada.com www.diariojornada.com.ar